LARGARON EL PREMIO ÍDOLO POROTEÑO Segundo turno, trata de hacer la delantera rápidamente por el lado de la pista de luna, estira cuerpos de ventaja sobre el número 10, a la tercera ubicación viene corriendo por el centro de la pista, el 8 abierto, el 11, el 12, y viene ganando terreno por el lado de la pista, el 4, este precede al 9, el 7 y el 2. Pasan la señal indicatoria de los 900 metros como puntero, el 1 en la verantera, estira tres cuerpos de ventaja sobre el 4 que pasa a la segunda ubicación, dejando tercero, el 8, cuarto, el 10, quinto, el 11, más atrás el 12, el 9, el 7, varios cuerpos, viene corriendo el 2. En mitad del codo enfrentan la señal indicatoria de los 700 metros afianzados en la verantera, el 1 estira cinco cuerpos de ventaja sobre el 4, se arrima por dentro del 9, más abierto lo viene haciendo el 10 y el 11, enfrentan la señal de marcatoria de los 400 metros, los participantes de la quinta carrera hacen el ingreso al tiro derecho final. No va a ser el instante por el centro de la pista, el 1 enseña el camino, varios cuerpos de ventaja sobre el 9, el 4 y por dentro viene corriendo el 8. Últimos 220 metros para el disco, afianzado en la verantera, el 1, estira siete cuerpos de ventaja sobre el 9, a la tercera ubicación viene corriendo el 4, últimos 50 metros para el disco, corre fácil el 1, pocos metros de banda a banda, galopando el 1, varios cuerpos de ventaja sobre el 9, la tercera ubicación para el 4, cuarto el 13, quinto por dentro el 10 y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!